P.J. Gastón Estoy aquí para pensar, que hice mal porque te has ido Sé que a mi lado vas a estar, todo quedado en el olvido Sin pensar, escribiré tu canción No sabré, si pueda con la pena y el dolor Sé que estás, sin poderme mostrar, que tu amor es mi paz Quiero saber si el amor es, lo que tú no sientes Quiero sentir si el amor es, poder para siempre Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi tocado Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, encerrándote Sé que me excita pensar, hasta dónde llegaré Es difícil de creer, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi persiana americana Para vos, norma mí Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Y en tu sombra contra la pared ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Para el dolor me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Tú sabes muy bien que te amo Que todo lo he dado Todo te he dado Por respetarte Tú sabes mi vida Tú sabes cuánto a ti te amo Tú quieres saber lo que hago Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Yo no sé cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor Sabes que hace tiempo Que me he dado cuenta Que tu calor Como tú dices No es el de antes Tal vez el tiempo tuvo Algo que ver Sabes Que al mirarte No sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso Te rozo la cara Hay que tomar Una terrible decisión Mientes Cuando tu boca Me dice que me quieres Y que no hay nadie Que por ti te mueres Que por amar Deseado a la locura Y sin tu amor Se vive en penumbra Dejarte pensar Ni siquiera un segundo en vos Porque no te puedo Porque no te puedo apartar De mi corazón Tú bien sabes Lo que siento por ti Que por ti Todo lo doy Me he convertido En esclavo Esclavo De tu amor Prisionero Yo soy De este amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba De amor Te voy a demostrar Que solo tú eres Mi gran amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba De amor Te voy a demostrar Que solo tú eres Mi gran amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Dila Madrid Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo Sin pensar Te amé Sin casi amar La vida me cambió El ángel Que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas En mi hueso Dejándome tus besos Junto al corazón Y ahora Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Quiero saber Cómo estás vos Cuánto ha pasado De esa noche de amor Que yo te di Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor Tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo hablar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor Dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor Dime ¿Por qué me dejaste Enseñado? Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti? Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Locura! ¡Normadía! ¿Quién podrá quererte Como yo te quiero amor? ¿Quién pregunto ¿Quién podrá quererte Como yo? Siempre lo decías Y me atabas a tu piel Con ramos de besos Y escuchábamos creer Sobre tus pechos decir Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia Del domingo por llover De guitarra rota De oxidado carrusel ¡Ay, Adelí! ¡Pobre de mí! ¡Ay, Adelí! ¡Pobre de mí! ¡Mucho cariño para Fernando! ¡Vale! ¡Pobre de mí! ¡Vale! ¡Vale! Voy a ser tu mayor domo Y gozarás el rol De señora bien Puedo ser tu violador En la imaginación Esta noche Todo lo puede Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Ven y toma mi mano Quiero contactar a los vivos No estoy seguro De comprender Si tengo que interpretar Me siento y le hablo a Dios Y él se ríe De mis planes Mi cabeza habla un lenguaje Que no comprendo Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Amor Marrón 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 Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo te iluminarían Tus ojos sinceros mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Quiero saber, como hacer que tu te fijes en mi Si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Yo di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Tú te vas Acortándome la vida Acortando la mirada Y tú te vas Y yo Te encontré la nada Tú te vas Repelan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Con amor Con amor Con amor Con amor Sabes No dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No puede haber Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No puede haber No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo De quedador De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Más Preocupante Música ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? ¿A dónde quedó La llave de nuestra ilusión? ¿A dónde es la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El día que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Amor fugado Me tomas, me dejas Y me exprimes Y me tiras a un lado Me llevas a otros cielos Y regresas Como los colibrís Me tienes Como un perro A tus pies Otra vez Tu boca es sensata Vuelve a caer En tu piel Vuelve a mí Tu boca Y provoca Vuelvo a caer En tus pechos Y en tu parte Y en ti es Labios compartidos Labios divididos Yo no puedo Compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Yo no puedo Compartir tus labios Oh amor Oh amor Oh amor Compartido Compartido Que es Necesito tus palabras Pero no puedo hablar Con los recuerdos Se me deshace Toda la esperanza Y no puedo entender Tanta distancia Sabes Sabes que te extraño A veces me parece Oír tu risa Dicen que en el cielo Dicen que en el cielo Uno es feliz No existe la tristeza Pienso en vos Y viro las estrellas Pienso en vos Y viro las estrellas Chocha Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo Yo amarte así De mis recuerdos? ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Que me jurabas Tú ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas Tú Mi hora es Bienvenida A la mañana Tan solo yo Y el cielo Tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto De la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y con todo mi corazón Para ver Gonzalo Y chiquitín Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Te he cansado del amor? Oh no Yo sé muy bien Que es para mí Eres mi sueño Mi fantasma Mi existir Sabré tan solo disfrutar Del mar del viento De las flores Del canadín Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Con amor Con amor Con amor Somos cómplices Los dos Al menos sé que huyo Porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio Condenado Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Solo seremos profugos Los dos Los dos Los dos Metalé, 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 metalé Y voy para Ruti, querido Por ti mi corazón Te grita y te nombra Más veo a cada instante Solo tu sombra Más veo a cada instante Solo tu sombra Más veo a cada instante Jamás puedes dejarme Sin pensar Te necesito ¿Dónde estás? Dime dónde En cada amanecer tengo sed de tu amor, de tus besos quiero beber Y veo tu cuerpo en cada rincón, tu nombre sobre la pared ¿A dónde vas? ¿A dónde? Busco tu amor, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Vuelve mi amor, vuelve mi amor, oh, oh, eh, oh Busco tu amor, oh, oh, eh, oh, ven por favor Cuando estoy de buen humor, me atrapan tus labios sin saber No sé qué hacer, cómo escapar, si a mi lado tú estás Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor Una tipa rapaz, cómo te gusta vos, esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés, no muerde, su lengua no No es sincera, pero le gusta oírla Es una linda reacción, con un defecto, con uno o dos Es un contento, que no se mezcla solo Quieres y quieres más, ya no la engatusa Es una copa de lo mejor, cuando se ríe Oh, Maco Oh, yeah Lo del juego Quiero estar contigo siempre, llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche, ahí quiero estar Quiero mirarte siempre, y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte el amor y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Víctor Víctor Dale Pico y pala, pala, pala Por la noche Por la noche iré a buscarte, para besarte, para tocarte Todo tu bello a cuerpo, siento la pasión Siento que tus manos frías, van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor ¡Lorfura! Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor